¡Ajúntese abajo con cero! ¡Ajúntalo! Y ahora entra el único caimán manso ¿Sin abajo aquí? ¡Boquillita caimán! ¡Boquillita caimán! ¡El mejor, eh! ¡Llegó capaz! ¡Pero dónde está la bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla! ¡Para acá hay más clases! ¡Puto! ¿Y qué es? ¡Dios! ¡Argeni! ¡No, no, 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 no! ¡Bájame eso ahí, dije yo! Yo quiero que tú el que esté besando esta noche me levante la mano Tú el que esté contento con la luna para arriba, todo el mundo ¡Así, así, 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 así! ¡Y bulla, 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 bulla! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Sí! Y se se dio el cuarto añadito ¡Area nieve! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias!